Me tracé un buen plan pa' quedarme contigo y volverte a mirar Pero me salió mal y ahora me he arrepentido de no haber pensado más Y te huelo en tu foto que tengo en mi alma Que no es de mentira y que no es de verdad Pero que si la tiro te enfadas conmigo y me empiezo a liar Y de tanto saltarme a tu cuarto subiendo a las ramas que tienes de tu calentón Cada vez que me ve tu familia me dice señor trepador Y te sigo en la oscura mañana con día al revés por un sol que no quiso salir Porque estábamos a gusto en su nube de mierda y prefirió dormir Y vuelvo a dormirme llorando sonata con la dulzura de un bollo de nata Y la escandalera de ruidos de latas Y sueño gritando tu nombre en la escala de sol mayor con poca esperanza Diciéndole al tiempo que no tengo cuerpo para seguir Y un beso que empañas a una luna llena Una puta barata sin ganas de huelga Distintas palabras sabrosas miradas Y un corazón de hielo en un pecho ardiendo Se escapa corriendo aullando a la luna Con la sombra oscura vestida de cuero Y vuelvo a dormirme llorando sonatas Con la dulzura de un bollo de nata Y la escandalera de ruidos de latas Y sueño gritando tu nombre en la escala de sol mayor con poca esperanza Diciéndole al tiempo que no tengo cuerpo para seguir Y la escandalera de ruidos de latas Y la escandalera de ruidos de latas Y la escandalera de ruidos de latas Gracias por ver el video.